El actor mexicano de la televisión Dejó atrás las filas de la que fue su casa durante los últimos años para integrarse a Telemundo, donde el intérprete de 57 años encabezará una de las nuevas producciones originales de la cadena, de la próximamente se estarán dando todos los detalles. Se prepara con todo y maleta para sumarse al equipo de Telemundo en un nuevo proyecto que más adelante revelaremos, se anunció este lunes desde el programa Al Rojo Vivo. El actor, que concedió una entrevista exclusiva al citado espacio de televisión que presenta María Celeste a raras, hizo frente a todas las controversias en las que se ha visto envuelta en el último año, entre ellas el supuesto abuso que sufrió su madre en el centro donde la cuidaban. Fue duro lo de mi mamá, pero ahora sí puedo decir que está en perfectas condiciones, la tienen muy bien cuidada ahí en un asilo en Cuernavaca, informó. Suscríbete a nuestro boletín El Galán Mexicano también habló de su hijo, de quien se mantiene distanciado desde que éste hiciera graves acusaciones contra él. Tanto es así que su primogénito se convirtió en padre a principios de este año y Eduardo aún no ha conocido a su nieto. Algún día, lo conoceré, cuando ya este chavo esté más asentado con sus propias cosas, dijo. Además de la demanda que le interpuso el periodista Francisco Fuentes por agresión, y que sigue su curso, Yáñez se pronunció como pocas veces lo hace sobre el noviazgo que, según varios medios de comunicación, mantiene desde hace tiempo con la actriz mexicana África Zabala. África es una mujer que amo enormemente, tiene mi admiración, mi respeto y que su cercanía me hace muy feliz, expresó el actor sin entrar en más detalles.